¿Verdad? Como siempre digo, soy reiterativa, pero tiene que ver con que este rato, esta hora que tenemos aquí, todos los miércoles, en Más Ellá de las Palabras, con los invitados especiales, con las reflexiones que tenemos, con el parar un poco esta máquina de correr y detenernos a reflexionar, me parece genial. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de autoconocimiento. ¿Por qué? Porque sabemos que hay un mundo sutil, un mundo intangible que está, un mundo al cual podemos acceder, pero muchas veces no sabemos cómo acceder a ese mundo. Y bueno, hay muchas claves espirituales, claves esopéricas que podemos decirles. Hay claves en el cotidiano, en el mundo cotidiano, en este mundo real, objetivo, material, tangible. Hay señales, hay huellas, pistas en este mundo de la forma. Hay pistas que nos van dejando para que nos demos cuenta que hay un mundo sutil que es tan real como el mundo que habitamos de cotidiano. Por ejemplo, ¿alguna vez pensaron ustedes? A ver, la vida es como un acertijo, ¿no? Como si nos fueran dejando así como Alicia en el país de las maravillas, secretos o acertijos que resolver. Por ejemplo, ¿alguna vez pensaron los siete días de la semana? ¿A qué corresponden? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. ¿No podría ser que corresponden a la luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno y el domingo al sol, por ejemplo? ¿Alguna vez quizás se pusieron a pensar que los elementos en la naturaleza pueden corresponder o tienen una afinidad vibratoria con los colores? ¿El rojo con el fuego, por ejemplo? ¿El azul podría ser con el agua? Y así podemos seguir en estos acertijos que se van resolviendo internamente, cada uno de nosotros. Exactamente. Y cuando mencionas alguna de las cuestiones, tengo la sensación de que nos pasa algo intuitivo. Sí, por ahí naturalmente los vinculamos y los relacionamos. Cuando los mencionas, pero sí, tenés razón, el rojo generalmente lo relacionamos con el fuego, el azul con el agua. Bueno, y así las notas musicales, por ejemplo. Cada nota musical podría ser, que son siete también, podríamos asociarlos con un plano de conciencia, porque hay varios tonos. Podemos hacer una escala baja, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y después subir un poquitito más un semitono y ya estaríamos en otra escala de conciencia, en otra nota vibratoria. Y los números, por ejemplo, también haciendo esto, sería muy pitagórico lo que estamos hablando de los números, pero con los números podemos llegar al infinito y al abstracto. Por eso yo quiero decir que esto son todas claves de sabiduría, son claves y llaves que nos permiten conectarnos y entrar al mundo sutil. Pero además, no solamente estas son claves. Hoy quiero hablar, por ejemplo, la etimología de la palabra también es una clave, porque nos hace ver, nos hace entender de qué nos está hablando esa palabra. La astrología también es una clave. Es una clave de autoconocimiento, porque nos permite ya su nombre, si vamos a la etimología de la palabra, nos dice astrología, la manera de estudiar los astros, el cosmos, ¿no? Pero la astrología en sí es una clave y una llave poderosísima para poder comprendernos, casi que te diría que es fundamental, porque es una guía de autoconocimiento. Si nosotros pensamos que solamente, como siempre digo, me he visto de blanco, dejo de comer carne, prendo un saumerio, medito y ya está, no. Nosotros tenemos una sombra, nos engañamos a nosotros mismos, pensamos que somos maestros iluminados y hay mucho, mucho de nosotros mismos que no podemos ver porque hay como un velo de ilusión. Entonces, sí o sí, para entrar al mundo sutil necesitamos una estructura, una estructura por la cual poder transitar, una guía, una guía coherente por la cual podemos acceder a este mundo sutil. Y la astrología es ese camino de autoconocimiento, es esa guía concreta, porque ni nada más ni nada menos que está en base a cálculos matemáticos. No es, ay, me parece, no, no, no. Hay una parte que es muy concreta en base a cálculos astronómicos, porque tiene que ver con las constelaciones, los planetas tienen que ver con las constelaciones, con un tiempo están las efemérides, con la puesta del sol, con la salida del sol, con la salida de la luna. O sea, esto es un cálculo científico concreto, pero además que se tiñe por cada planeta, por cada constelación, por cada signo que va transitando en ese momento. Y para no entrar en dudas y no entrar en discusiones, por ejemplo, yo te pregunto, Silvi, qué pasa con la luna, qué pasa con el ciclo menstrual de la mujer cada 28 días, que concuerda con la luna, cada 28 días también las mareas suben y bajan. No es lo mismo cortarnos el pelo en luna llena que en luna nueva. No es lo mismo plantar o ir a pescar en cuarto menguante que en cuarto creciente. Sí, sí, sí. Hay varias recomendaciones que tienen que ver con la luna. Bueno, entonces, si un asteroide que nos llega a ser un planeta nos influye tanto, incluso en el humor, porque, viste, cuando uno dice está lunático, es luna llena, está lunático, nos influye. Cuánto más un planeta, si tuviéramos que asociar y si hacemos un poco de historia y vemos los descubrimientos científicos que tienen, que van asociados a los descubrimientos de los planetas, por ejemplo, con Urano, todo lo que tiene que ver con las redes, con lo cibernético, con las computadoras. Plutón, por ejemplo, tiene que ver con la energía, la bomba atómica, la energía plutoniana que está en el centro del núcleo. Cuánto más en la psiquis humana. Y esto nos da muchísimo, muchísimo, muchísimo de qué hablar. Por eso hoy, este tema, que además les digo que no lo vamos a tener solamente hoy, lo vamos a tener varias, una vez por mes, vamos a convocar a la invitada que tenemos hoy, que va a ser por Zoom, la vamos a invitar para que ella nos vaya explicando acerca de cada signo y la entrada de cada signo en cada mes. Pero no solamente eso, Silvi, yo quiero que, por eso dije, hoy, por favor, con lápiz y papel en mano, porque tenemos que desmistificar aquella astrología, aquella astrología como predictiva que te va a decir, te vas a casar, no me voy a casar, te va a ir bien. No, 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 acá es una frase por conciencia o por destino, ¿no? O sea, hay un destino, pero hay una conciencia que se va transformando y como decimos, no estamos más en esta astrología medieval que te decía que ibas al oráculo, como tirarte las cartas, lo que te iba a pasar, sino que también, como todo cambia y pasamos de Newton a la física cuántica, también energía es vibración, es cambio de conciencia también. Y además, la astrología ha pegado un vuelco importantísimo en donde nos podemos realmente conocer a través de un estudio de autoconocimiento, un estudio de la personalidad, un darse cuenta a través de los distintos caminos de la astrología. A ver. Ella es astróloga, dedicada a la investigación y consultoría astrológica, fundadora del Centro Astrológico de Misiones y de la Escuela Astrosíntesis. Cursó estudios en la Facultad de Psicología de la UBA, en la Escuela de Astrología Casa 11 y la Escuela de Astrología Psicológica Uber, formada en Psicología Transpersonal en el Centro Transpersonal de Buenos Aires. Hoy, nuestra invitada en Más Allá de las Palabras, Adriana Sánchez, directora de Astrosíntesis, Escuela de Astrología con Enfoque Humanístico. Bueno, ¿la tenemos ya? Hola Adri. Hola, hola Patri, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien. Todo esto nuevo para mí. Bueno, contame cómo querés que me presente, ¿sí? Yo no los veo a ustedes, solamente veo acá la plataforma, así que bueno. Bueno, lamentablemente yo tampoco te veo, tenía muchas ganas de verte porque hace días que no te veo, pero no importa, hablamos como tantas veces. Dale. Ah, acá sí te estoy viendo, qué genial, bueno, bueno, bueno. Qué genial la tecnología, ¿no? Y la era de acuario. Sí. Ah, acá me está diciendo Juan, el operador, que te pongas en Facebook, en mi Facebook, que yo compartí y ahí nos podemos ver a través del Facebook. Pero bueno, qué maravilla, ¿cuántas veces estudiamos esto en Astrología, Adriana? ¿Cuántas veces? Y todavía nos sigue maravillando, ¿no? O sea, no hay tiempo, no hay distancias y hoy lo estamos comprobando. Bueno, ¿cómo te presentás? Nosotros ya te presentamos como fundadora del Centro Astrológico, dimos un pequeño currículum, pero contanos vos, Adri, ¿qué es esta movida que ya no se puede contener? Porque viene desde hace ocho años en Misiones. ¿Cómo comenzó? A ver, contanos un poco. Bueno, primeramente, bueno, saludo a la audiencia, te saludo a vos, Patri, les saludo a tu co-equiper, a todo el equipo que está atrás de todo esto. Y bueno, les cuento, mi nombre es Adriana Sánchez, bueno, soy astróloga, como bien han dicho, fundadora del Centro Astrológico de Misiones. En el año 2012-2013, con el profesor Alejandro Luna, también de la Escuela de Casa 11, digamos, hubo una propuesta en común para comenzar a traer a Misiones, traer a Posadas. Yo viví mucho tiempo en Buenos Aires, comenzar a traer otra mirada de la astrología, ¿no? Hasta ahí, bueno, por ahí. Entonces, mi idea fue, bueno, pero ¿por qué dejar cosas afuera si todo suma? Entonces, mi idea fue armar un centro astrológico, convocar a los astrólogos de Posadas, los que yo conocía, para armar un centro astrológico, ¿no? Bueno, charla va, charla viene, no llegó a prosperar una, por ahí, reunión entre todos, pero no bajo los brazos que se pueda llegar a hacer en algún momento. Pero bueno, los cursos que nosotros fuimos dando, acá en Posadas con Alejandro, al final terminaron, iniciando en el año 2013, la Escuela Astrosíntesis. Donde, bueno, la verdad que el comienzo, que lo iniciamos en el Instituto Agni Ashram, que nos prestó el lugar para comenzar la escuela, fue impresionante en la gente, que digamos, los alumnos que comenzaron a entrar como diciendo, bueno, acá de qué se habla, de qué se trata esto, y justamente nosotros los talleres con los que habíamos comenzado, yo no sé si puedo pasar imágenes, Pato. Sí, dale, pasa, porque... Ah, bueno, dale, dale. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, en el Face, ahora te estamos viendo a vos, pero si vos pasás la imagen, tenemos quien nos ve y quien nos escucha. Ah, dale, buenísimo, buenísimo. Entonces, bueno, acá voy pasando, a ver, acá, ahí está, las imágenes a medida que voy hablando. Bueno, entonces, estos talleres con los que comenzamos, que son los talleres de la parte, podríamos decir, más cercana a lo psicológico en el ser humano, que son los talleres de lunas, ¿sí? Porque los talleres de lunas tienen que ver justamente, la luna, la carta natal, representa psicológicamente todo lo relacionado con los nidos, con el pasado, la memoria, los padres, los ancestros, la luna representa el nido psicológico del cual venimos, pero también representa algo, muy ligado a las constelaciones también, ¿no? Que es energético. Entonces, fíjense que desde las lunas, desde estos talleres de lunas, a gente que venía escuchando la astrología como algo que me decía que me iba a pasar, como algo predictivo, no como algo de autoconocimiento, fue muy, pero muy movilizador, a nosotros mismos nos movilizó mucho, la respuesta que daba la gente y cómo se abría la evolución y el trabajo personal que daba lugar, ¿no? A partir de esos talleres. Bueno, acá, por ejemplo, en esta foto, fue en el año 2012, donde fue esta reunión con amantes de la astrología, gente que incursionaba en la energía con las que nos habíamos reunido para charlar sobre eso. Acá son todos caritas conocidas, somos todos colegas, amigos. Acá un poco yo estoy mostrando la trayectoria de astrosíntesis, bueno, en los diferentes espacios que fuimos transitando, donde ahora estamos construyendo el lugar propio, ahora estamos poniéndole cimientos, astrosíntesis. Y bueno, lo que pueden ver acá, acá está el profesor Alejandro Luna, con el que abrimos la escuela. Acá, por ejemplo, está la profesora Silvia Neira, que ella es profesora en la Escuela de Astrología Psicológica de Casa 11. Acá lo vemos a Sergio Barreiro, que es astrólogo, astrónomo, tarotista, que tanto Alejandro Luna como Sergio Barreiro vinieron 3, 4 años a posadas, una vez al mes en colectivo, a veces en avión cuando se podía, para dar los cursos y para darle raíz a astrosíntesis. Acá, sí, un poquitito hablar de Barreiro, porque uno dice, sí, sí, astrólogo, tarotista, pero él tiene una base, es ingeniero, ¿no es cierto? Sergio, bueno, Sergio es profesor de matemática en la Marina Mercante, aparte. Bueno, y dio un salto, porque yo me acuerdo cuando él contaba cómo comenzó con la astrología, porque fue un despertar y un darse cuenta interno que lo posesionó ante él mismo en otro espacio, porque estamos hablando siempre de una astrología como autoconocimiento. Esto es lo que yo quiero que quede en claro a la audiencia. Es completamente otra astrología de la que todo el mundo lee en el diario, ¿no? ¿No, Adriana? Sí, exactamente. O sea, acá, digamos, la astrología psicológica principalmente se basa en la astrología como una herramienta que ayuda en el autoconocimiento. Cuando uno dice astrología y psicológica, uno como que, ahí dice, ¿qué? ¿Cómo uno? Las dos cosas. Porque la astrología en sí no es una ciencia, no está todavía, no tiene los pasos positivistas como para decir que es una ciencia porque está muy basada en la intuición y en la percepción, y en la corroboración de esa intuición, de esa percepción en el día a día, en lo que nos va pasando. Pero ¿qué toma la astrología para decir astrología psicológica? Tomamos todo esto que tiene que ver con el contenido ligado al inconsciente. Bueno, esto es como, oh, ¿cómo es esto? Bueno, había una astrología que me decía lo que yo era y resulta que ahora hay toda otra parte de la astrología que está diciendo que hay algo que yo desconozco de mí mismo, que está en mi carta natal y que a partir del estudio de la astrología psicológica yo puedo comenzar a develar, yo puedo comenzar a correr esos velos. A ver un poquitito Adrián, así como la audiencia que nos va siguiendo y en algún momento hablamos de esto, de la psicología que partió de Freud y después de Freud fue evolucionando y nutriéndose de otros conceptos y otras ciencias que pasó a Jung con los arquetipos y Jung puso la meditación, también él estaba con las herramientas de las cartas natales, ¿no? Entonces esto también dentro de la astrología hay una astrología yunguiana que trabaja con los arquetipos, ¿no es cierto? Sí, bueno, esto incluyo, esto incluyo, en realidad esto engloba dentro de lo que se llama astrología humanística, que es digamos el estudio centrado en la persona y el ser humano digamos propuesto desde la parte sana, digamos de que en realidad como que lo que por ahí la palabra sería enferma, serían más bien las cosas que le fueron pasando a la persona pero tomamos la base del ser humano sano y centrado en la persona, ¿ok? En lo subjetivo, obviamente que esto tiene mucho de Jungiano, se trabaja también con los arquetipos, de hecho en esta imagen que estamos viendo ahora, nosotros estamos viendo una parte de la formación donde se trabaja con disfraces, se trabaja justamente con lo lúdico, explorando las subpersonalidades que van surgiendo a partir del estudio, ¿no? Con los diferentes yo es que se van descubriendo en la carta natal. Uno va tomando, digamos, contacto con, eh, mirá, tengo una dimensión más fuego, más aguerrida, tengo una dimensión, digamos, de guerrero, no sabía que tenía eso, ¿no? Entonces, bueno, no sé si me adelanto mucho, Pato, pero... No, 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 estamos acá atentos y abriendo a los ojos. Bueno, Adriana, ¿y cómo se abre el panorama de esta persona que va descubriendo todo lo que tiene de potencial, no? De a poco y en grupo, ¿no? Es impresionante, es impresionante, o sea, a mí me excede la experiencia de estos ocho años, es algo donde yo comencé como a ver qué va a pasar y esto va yendo de boca a boca y cada vez me sorprendo más de la velocidad en la que las personas que vienen varadas desde hace muchos, pero muchos años, en terapias psicológicas que sienten que por ahí no le están conduciendo hacia donde, por ahí sienten como que tocaron un techo, como que no avanzan y cómo la astrología les abre de repente un panorama en 3D, 4D, 5D y les comienza a mostrar dimensiones que no sabían que tenían, y esto sí quiero decir porque es importante. Nosotros hablamos de dos tipos de proyección, ¿sí? Hablamos de un tipo de proyección que es energética. La proyección energética sería que aquello que yo no reconozco de mí está proyectado en mi destino a través, digamos, de los vínculos que me rodean y a partir de las situaciones que me pasan. Y hay una proyección que es la psicológica, que es una proyección psicológica donde hay contenidos míos psicológicos con los proyectos afuera. La astrología psicológica toma en su trabajo, digamos, con los alumnos y en las consultas a estos dos tipos de proyecciones, ¿no? Entonces fíjense cómo a partir de lo que yo considero que es mi carta natal se comienza a abrir algo mucho más profundo que tiene que ver con una red de cartas que podríamos decir que pasa a ser una red de vínculos, una red de cartas, algo mucho más cósmico, que el alumno va descubriendo y va comprobando qué es lo que a mí me interesa como buena capricorniana que soy, va comprobando en las clases y en el trabajo que va haciendo con las cartas natales de los vínculos que le rodean. Entonces nosotros tenemos una frase, una astrología psicológica que es que nosotros decimos, somos lo que nos pasa. Esa es la frase, eslogan de la astrología psicológica. Somos lo que nos pasa. Cada cosa que nos pasa en nuestra vida tiene que ver con lo que profundamente soy. Y eso está inscrito en la semilla que está, digamos, simbolizada, representada en la carta natal. A ver, yo quiero decir un poquitito algo, Adri, viste que hoy en día con la New Age que se toma tan en liviandad todo, cuando nos dicen la ley del espejo, ves afuera lo que vos sos, esto sí se puede ver en forma muy concreta en la carta natal. Uno puede ver concretamente qué partes de uno, uno mismo, no ve en uno y como no lo ve en uno, lo ve en el otro. Pero no como un enunciado y hace una frase sanadora y hace una frase positiva y se soluciona. No, no. Esto es como que hay que hacer un trabajo profundo sobre uno mismo para poder recuperar los fragmentos de la conciencia en donde quedan divididos. Uno se identifica con una parte que es la linda, la buena, y la otra parte, la que está en sombra, la que hay que trabajar, la difícil. Bueno, esa parte es la que nunca vemos. Y sí, esta guía, esta herramienta de autoconocimiento concreta, que es la astrología de esta nueva forma como astrosíntesis, como astrología psicológica, nos da la posibilidad de ver la completitud de nuestra conciencia. ¿Está bien así, Adri? ¿Me equivoco? ¿No? ¿Aprendí algo? A ver. Sí, sí, acá la alumna Patricia Cauceiro. Tiene un 10. No, no, aparte como buena escorpiana ha atravesado en astrosíntesis cielos e infiernos. Patricia también. Totalmente. Y por lo tanto le consta lo que está diciendo, ¿no? El trabajo con la sombra es la estrella del estudio en astrología psicológica. El trabajo con lo que llamamos sombra, con lo que no podemos ver de nosotros mismos. Si ustedes ven todas las fotos que estoy pasando, son grupos y grupos. Grupos y grupos, ¿no? Sí. Sí, me gustaría lo que ustedes mencionaban, esa sombra o ese reflejo, o ese reflejo de ver del otro lado. Danos un, o denos las dos, un ejemplo concreto, concreto de lo que pasa, además de lo que vemos adentro, lo que descubrimos, lo que pasa afuera y también nos representa. Pero todo esto, después de escuchar... Una música. Ahí está. Adriana, queda presente la pregunta. Dale. Pausa con Coldplay, Patricio. Sí, Coldplay. Y ahora ella me pregunta por qué elegí esto, como siempre. Este tema se llama Up and Up. ¿Y qué dice? Dice, vamos a conseguirlo y florecer. ¿Cómo es que la gente todavía lucha, sufre o se separa? Vamos a sanar y a conseguirlo y a fluir. Puedes decir o puedes luchar. Puedes ver cada amanecer como un regalo. Me encantó Coldplay, me encanta, es un canto a la vida. Por eso lo elegí, porque, bueno, lo vamos a lograr. Adri, ¿estás ahí todavía? Sí, por acá estoy. Por acá estoy. Me quedó claro, porque acá no te podíamos escuchar por la música, pero seguimos hablando con Silvi, que está... No, fue una ametralladora de preguntas, ¿no? Impresionante. ¿Y cómo, y cómo, y cómo? Claro, porque esto detona, Adri. Detona. Y uno, cuando habla, el otro sabe y le resuena y se empieza a dar cuenta. Es una maravilla. ¿Te acordás de lo que te había preguntado? Sí, bueno, ella me había preguntado sobre la sombra. Entonces, pero para poder hablar de la sombra, yo necesito que ustedes entren en la realidad de lo que nosotros investigamos, ¿ok? ¿Qué dice el astrólogo? El astrólogo en la rama psicológica dice, como es arriba, es abajo. Esa es una ley alquímica. Esto lo pueden encontrar, por ejemplo, en libros como el Kivalión, que son leyes energéticas, ¿sí? De Hermes. Hermes, claro. Bueno, como es arriba, es abajo. ¿Qué dice la astrología? Que en esto, como es arriba, es abajo, bueno, la investigación de la sincronicidad entre lo que ocurre en el cielo y lo que sucede en la Tierra. Entonces, nosotros no hablamos de la influencia de los planetas en las personas, sino que hablamos de una sincronicidad que ocurre cósmicamente entre lo que está sucediendo arriba, ¿no? Y entre la carta natal de la persona, digamos, donde hay algo sincrónico, como si uno tuviese también un dibujo del cosmos adentro, y uno nace en un momento del cielo dentro de un gran y enorme proceso, ¿no? Entonces, cuando uno estudia astrología, cada vez va saliendo más del ombligo, porque cada vez va viendo, cada vez más, que uno en realidad está inscripto dentro de un proceso que le excede, un proceso mayor, donde uno desde el pequeño lugar que le tocó puede colaborar en la masa crítica, en el inconsciente colectivo, justamente para que cada vez eso se vaya purificando, vaya siendo cada vez mejor, ¿no? Entonces, empecemos por ahí. El astrólogo, en esta rama humanística, psicológica, investiga esa sincronicidad que ocurre entre lo que hay arriba y lo que hay abajo, que como bien dijo Pato, ya lo investigó Jung, ¿sí? Y también decimos otra cosa. Nosotros decimos, como es adentro, es afuera. Y ese es el proceso de luz y sombra, que tiene que ver justamente con la imposibilidad a nivel psicológico de identificarse con la totalidad de la carta natal. Ustedes imagínense que nosotros en la carta natal tenemos los 12 signos, tenemos los 10 planetas, y encima tenemos una relación de diálogo entre esos planetas, donde obviamente que cada carta natal es completamente particular. Pero así sea el caso de trillizos o de gemelos, donde la carta natal es prácticamente la misma y el mapa simbólico es el mismo prácticamente, ¿sí? Hay juegos de luces y sombras psicológicos ya que tienen que ver con qué parte de la carta se identifica cada persona. ¿Ok? Yo acá les quiero mostrar una imagen, a ver, para graficar un poco esto. Por ejemplo, no sé si ven esta imagen, ¿sí? ¿Ven esta imagen? A ver si la ven. A ver si la pueden ver ahí. Si no sale en tiempo. Bueno, yo les voy a describir. En esta imagen nosotros vemos a una mamá que está abrazada a un bebé. Es una imagen que muestra claramente el arquetipo de la gran madre, que tiene que ver con la energía de cáncer. Vamos a suponer que esta persona, con esta imagen, tiene el sol en cáncer. Esta persona tiene el sol en cáncer, por lo tanto, cuando ella lee cáncer en Facebook, cuando lee cáncer en el Clarín, cuando lee todo lo canceriano, dice, sí, esa soy yo, porque yo quiero mis nidos, quiero mi tribu, yo quiero que todos tomen la teta de mí, yo los quiero cuidar, los quiero proteger y quiero hacerle la sopa toda la noche a mis hijitos. Bueno, acá la canceriana es de la tribu. Pero, sacamos otra imagen, ¿sí? Al mismo tiempo, esta persona tiene el sol en cáncer, pero tiene, por ejemplo, fíjense, su ascendente en acuario. El ascendente en astrología representa lo que yo vengo a aprender, lo que me sucede por destino para que yo aprenda esta energía. En esta imagen tenemos al loco del tarot, tenemos un arlequín que está vestido con ropas diferentes, distintas, raras, excéntricas, y claramente este personaje está diciendo, yo no pertenezco a ninguna tribu, a ningún clan, yo me mando solo, yo necesito libertad, necesito espacio, necesito cosmos, no me condicionen. Entonces, díganme ustedes, les tiro la pregunta, ¿cómo va a ser esta persona para integrar estas dos cosas que son energías principales de su carta natal? A ver, ¿qué se les ocurre? Ese es el viaje de la conciencia, digamos. Ese es el viaje que tiene que hacer la persona, pero no es un viaje donde yo me siento en la montaña rusa, en el asiento del acompañante, me siento como protagonista, donde no comprendo por qué cada vez que yo quiero anidar, armar más tribu, contener y estar dentro de una tribu, las cosas se me cortan, se me interrumpen, cada pareja que elijo pasa a ser el loco de turno que justo pasó por casi seguro que corta los tres días, yo no logro comprender por qué yo anhelo una cosa y el destino me trae otra. Eso es sombra. Clarísimo, clarísimo. Entonces, ahí es cuando nosotros decimos, o por conciencia o por destino, o hacemos el viaje por conciencia, porque llega un momento que nos arrincona en la pared y nos damos cuenta que algo tenemos que hacer, vernos, transformarnos, comenzar el camino de regreso a uno mismo por conciencia o, si te negás, por destino. Y esto es lo que podemos ver en la carta, ¿no es cierto? Bueno, acá vamos a separar bien dos cosas, ¿no? Una cosa es la energía y otra cosa es la parte psicológica, ¿ok? Esto es astrología psicológica, separemos aguas. La parte psicológica es la parte nuestra que necesita una continuidad para poder formar un núcleo sólido de identidad donde yo me pueda reconocer en el espejo en lo que soy, donde hay una tradición, una familia, un clan, un proyecto de vida. La energía es mucho más que aquello con lo que yo me identifico. Entonces lo que nosotros investigamos en los estudios grupales y personales en consultoría es cómo la parte psicológica responde a la energía que le es propia, pero que la persona no puede reconocer de sí misma. Ahora, tomo otra vez esto, Pato, que vos estás diciendo. ¿Cuándo se actualiza mi carta? ¿Cuándo a mí me vienen las situaciones, por ejemplo, para esta canceriana que quiere a todos los patitos juntos? ¿Cuándo le viene la experiencia acuariana que le corta el proyecto cáncer? En ciertos momentos que nosotros llamamos tránsitos, revolución solar, ciclo sol-luna, sol-movimientos del cielo, sobre nuestra carta natal, que nos traen las experiencias de actualización, porque podríamos confiar en una inteligencia mayor que la nuestra, cósmica, que podríamos decir que constela todo para que nosotros vayamos evolucionando, para que no me quede en esa identidad achicada. Es como que yo te diga, mirá, la propuesta es un hotel, tenés 40 habitaciones, tenés acá todo, tenés la suite, tenés la presidencial, tenés el jardín, y yo resulta que la más cómoda es el piso de abajo, y arriba no subo ni por ascensor, ni por escalera, ni quiero saber nada de la parte de arriba. Podríamos decir que en algún momento, que son estos momentos cósmicos, la vida me trae situaciones de tener que subir al piso de arriba sí o sí. Pónganle que la térmica esté en el último piso, que si se corta la luz tengo que subir. Y mi situación, la situación psicológica mía es, uh, mirá, voy a sufrir, porque el astrólogo de Facebook dijo que ahora viene Saturno para tal y yo voy a sufrir. No, el astrólogo en la rama psicológica dice, no, es tu oportunidad evolutiva, es la oportunidad para que vos salgas de ese piso achicado en el que estás, donde sos mucho más de lo que vos percibís de vos. Bueno, es como que yo creo que no van a dormir hoy, Adriana, porque hay tanto contenido, pero lo maravilloso es que esto es una primera, una primera acercamiento para que sepan que hay una escuela de astrología psicológica, astrosíntesis, pero además la vamos a tener, Adriana, todos los meses, porque para ir aprendiendo y comprendiendo de las energías, todos los meses el sol pasa por un determinado signo. Ahora está en Scorpio, después va a ir a Sagitario, Sagitario Capricornio, de Capricornio Acuario, Pisces, así, una vez por mes entra el sol en cada signo. Entonces, lo que habíamos hablado con Adriana, la propuesta sería que cada mes ella pudiera estar y en el programa, siempre digo, con lápiz y papel, poder hablarnos de qué energías vamos a transitar ese mes. Después podríamos seguir sumando, o a quien le interese, la llama Adriana y comienza los cursos en astrosíntesis, pero me parece en principio que sería como para comenzar a mirar la astrología desde otro espacio, hablarlo desde el tema de los elementos, de a poquito. ¿Puede ser? ¿Puede ser, Adriana? Bueno, yo, dos cosas, ¿no? Una cosa importante. Cuando ustedes lean, escuchen sobre su signo, comiencen a dudar si son solo eso. Por favor. O sea, piensen que ustedes tienen los doce signos en la carta natal y que tienen que aprender a dónde los tienen y en qué escenarios para poder aprovechar ese potencial que tienen. Escuchando embobado el signo propio, me quedo alojado en un lugar de la conciencia extremadamente pequeño. ¿Ok? Y esto que vos decís, Pato, de los signos mes por mes va a tener que ver con la secuencia que nosotros inauguramos todos los años a partir de marzo, donde empieza el ciclo astrológico. El ciclo astrológico no empieza el 31 de diciembre, el primero de enero, sino el marzo, cuando empieza Aries. Entonces yo, mirá, estaba por decir la clase que viene. La sesión, ese es mi tip de profesora. El próximo encuentro, primero les voy a comentar cómo fue pasando, esta secuencia, cómo es esta secuencia de las cualidades energéticas mes por mes y cómo eso deriva ahora o deviene ahora la energía de escorpio, donde la cualidad del mes ahora nos está pidiendo algo. Este mes es para trabajar algo en todos nosotros de nuestra carta, que es el lugar escorpiano de la carta. Bueno, eso vamos a ver. Bueno, esto yo quiero decirle a la audiencia, mirá, tenemos un montón de comentarios ahora sí. Ah, sí, y quiero aprovechar porque hay muchísimos saludos. Claudia Soledad Paniahue dice, hello, saludando que está presente, escuchando. Rosana Valeria García también. Karina Alvarenga, una genia. Adriana Sánchez, muy bueno el programa Patri, muy enriquecedora. Adriana Sánchez, dice Silvina Nicolorich, Edith Madera, dice, muy interesante el programa. Gracias, Patricia. Algunos de los mensajes que recibimos a través del Facebook nos encontrás como FM 89.3 Santa María de las Misiones. Bueno, a todos los que están escuchando, lo quiero decir, el próximo programa con Adriana está pactado para el 11 de noviembre, o sea, que no es el miércoles que viene, sino el próximo, donde Adriana nos va a hablar de algo que me encanta, mi signo, Scorpio. Qué casualidad. Qué casualidad. Qué casualidad. Sí, una cosa importante, que tiene que ver con lo escorpiano, y que tiene que ver justamente con la reflexión, respuesta, respecto a la necesidad, digamos, de modificar la autoimagen que uno tiene de uno mismo. Entonces el mes de Scorpio por eso es conflictivo, por eso va al corazón de lo energético, porque tiene que ver justamente con el encuentro con un otro, donde yo necesito transformar esa imagen porque ya me queda chica. Pero eso se da al modo escorpiano, en el encuentro con el dragón, en el encuentro con el conflicto. El conflicto purifica, limpia y sana. Pero hay que ser escorpiano para tolerarlo, eso sí. Y sí, y con intensidad. Bueno, Adriana, yo te agradezco enormemente, nosotros tenemos unos 10 minutos más de programa, no te quiero dejar esperando. Vamos a leer, voy a dar los libros, ahora viene otro tema musical y después tenemos los libros. Así que yo te reagradezco, vamos a dar a conocer los libros de los cuales estuvimos charlando. Te agradezco tu tiempo, sé que estás llena de ocupaciones, me encanta esto que puedas salir al aire, espero que te hayas sentido cómoda con las preguntas y que el resto de la audiencia pueda tener una visión diferente acerca de la astrología. Súper cómoda, Pato, gracias a tu co-equiper, gracias al equipo y gracias por los saludos. Los alumnos estaban acá pendientes de cómo entrar y que no podemos entrar y bueno, pero ya les dije que también esto después queda grabado, así que bueno, nos vemos prontito. Muchas gracias. Esto que te ha grabado, Adri, te lo voy a pasar por YouTube, ¿sí? Así que seguimos en contacto. Dale, gracias. Chau, chau. Adiós, estuvo con nosotros Adriana Sánchez, directora de Astrosíntesis, Escuelas de Astrología con Enfoque Humanístico. ¡Gracias! ¡Gracias!